Y como último registro de esta galería debería estar yo con esas habilidades. Y si vemos, ahora tenemos mi imagen cargada, o sea que pudimos hacer patch a la columna de datos adjuntos. Buenas, bienvenidos a este nuevo video del canal en el cual les voy a estar mostrando cómo podemos hacer para superar las limitaciones que teníamos al implementar un formulario basado en pestañas. Que si bien, como vemos en pantalla, nos permite interactuar con varias columnas de un mismo formulario ocultándolas, llega un momento en que alcanza un límite de columnas con la cual podemos interactuar porque no podemos agregar infinitas pestañas y porque además ya el mismo lugar de las pestañas nos ocupa el lugar de la pantalla. Entonces lo que vamos a ver en este video es cómo implementar este otro tipo de formulario en el cual nosotros ya no tenemos las pestañas, sino que vamos navegando entre diferentes pantallas en las cuales vamos interactuando con distintos campos de nuestra tabla de origen. Y la gran ventaja que tenemos es que podríamos implementar infinitas pantallas e interactuar con tablas de n columnas sin importar la cantidad. Así que sin mucha más introducción, comencemos con el video. Bueno, primero lo que les quiero mostrar es cómo funciona teóricamente esta solución que vamos a construir y cómo se diferencia de la anterior. Si recuerdan, en la solución anterior nosotros teníamos un solo formulario. Esto es un solo formulario al cual le íbamos ocultando o mostrando distintas tarjetas en función de lo que teníamos seleccionado en estas pestañas que veíamos arriba. Pero ahora, esta solución ya involucra múltiples pantallas en donde tenemos la pantalla inicial, la pantalla donde recogemos información personal, la pantalla donde recogemos habilidades y la pantalla donde recogemos la imagen de nuestro héroe. ¿Y qué pasa? Cada una de estas pantallas tiene un formulario específico. ¿Ven? Acá tenemos el formulario de información personal en la pantalla de info personal. Después tenemos la pantalla de habilidades donde tenemos el formulario de habilidades. Y por último tenemos la pantalla de imagen donde tenemos el formulario de imagen que obviamente es el de datos adjuntos y el de habilidades es el de las estrellas. Entonces, en eso ya se diferencian. La otra gran diferencia que tenemos al implementar este tipo de solución es que todos los formularios siempre están en formato de edición. Nunca vamos a tener que pasar el formulario al formato de creación. ¿Se entiende? Esa es una diferencia grande cuando utilizamos un solo formulario. Por lo general, lo que hacíamos era, al hacer clic en este icono, era pasar el formulario a estado de nuevo, de creación de un registro. ¿Sí? Los que no vieron el video inicial de formularios, vayan a verlo porque les va a servir bastante para identificar esta diferencia principal. Y otra gran diferencia que tenemos es que no vamos a utilizar la función SubmitForm de enviar un formulario, sino que lo que vamos a hacer es valernos de la función Patch para enviar al mismo tiempo la información que fuimos cargando en cada uno de nuestros formularios. Tenemos el formulario de información personal, el formulario de habilidades y el formulario de imagen. Y con toda la información que fuimos rellenando en cada uno de esos formularios, al finalizar, en esta última pantalla, en este botoncito que tenemos acá para enviar, vamos a utilizar la función Patch y vamos a referenciar a una propiedad súper importante que tienen los formularios en estado de edición, que es su propiedad Updates. ¿Ven? Nosotros tenemos acá una fórmula Patch que como primer registro recibe el origen de datos al cual queremos enviar la información, que es nuestra lista de héroes de SharePoint. Como segundo parámetro recibe cuál es el registro al cual queremos enviar la información, ya sea que estemos actualizando un registro o creando uno nuevo. Y ahora vamos a ver cómo rellenamos esta variable DatosHéroe. Y después tenemos la parte en que le indicamos qué información vamos a mandar a ese registro en la cual estamos referenciando primero a la propiedad Updates del formulario de información personal, después la propiedad Updates del formulario de habilidades y por último a la propiedad Updates del formulario de imagen. ¿Se entiende? Fíjense que la fórmula Patch recibe el origen de datos, que es la lista de héroes, el registro que queremos actualizar o crear, que es el segundo parámetro, que es una variable que ya les voy a mostrar cómo la inicializamos, y después recibe N registros en donde vamos a indicar qué es lo que se quiere actualizar de ese registro. No es necesario pasarlo por un solo parámetro, porque por lo general ustedes habían visto una función Patch de este estilo, con solo tres parámetros en su interior. El origen de datos, el registro, y en el tercer registro la información de qué columnas queríamos actualizar y siempre lo veíamos en forma de un registro donde poníamos el campo, por ejemplo, nombre del héroe y poníamos cualquier cosa acá. Pero en esta solución que vamos a ver hoy lo vamos a hacer de esta manera para poder enviarle cada uno de los cambios que hagamos en los formularios que tenemos en las distintas pantallas. Y para que ustedes puedan entender súper bien este tema, yo me tomé el trabajo de ir mostrando en cada pantalla qué es lo que contiene la propiedad Updates de cada uno de los formularios y ya les voy a mostrar cómo hacemos eso. Miren, primero lo que les voy a mostrar es cómo hacemos para manejar esta variable de datos héroe. ¿Qué pasa? Nosotros para poder indicarle a una función patch que cree un registro necesitábamos darle la definición de las columnas del origen de datos y eso siempre lo hacíamos con la fórmula defaults. Que para los que no sepan a la función defaults nosotros le pasamos un data source, un origen de datos y nos devuelve los valores por defecto de cada una de las columnas de ese origen de datos. Entonces lo que hice en la pantalla inicial, en este botón de más, fue primero resetear los tres formularios que tenemos en las distintas pantallas para que siempre cuando vayamos a intentar crear un registro nuevo estén completamente en blanco. Y después inicializo la variable datos héroe con lo que nos devuelva la función defaults al pasarle como parámetro nuestra lista de SharePoint de héroes. Entonces, miren, si nosotros hacemos clic en el más y venimos acá a variables, vamos a ver que lo que contiene esta variable de datos héroe es un registro y si nos metemos a ver qué contiene, lo que contiene son todas las columnas de nuestra lista de héroes con sus valores por defecto que obviamente son todos nulos a excepción de si vuela o no que por defecto tiene un valor verdadero. Pero después todas las columnas están vacías pero lo que tiene de bueno esto es que ya tenemos toda la estructura de datos de nuestra lista de SharePoint y eso nos va a permitir que cuando lleguemos a la última pantalla y querramos enviar los datos a través de la función patch, en este lugar es como si tuviéramos defaults héroes. ¿Se entiende? Es exactamente lo mismo. Pero como nosotros a veces vamos a querer que se actualice un registro y a veces que se cree un registro lo vamos a manejar con esta variable de datos héroe que miren, como se imaginarán al momento de editar un registro desde el lapicito lo que estamos haciendo es inicializar esa variable datos héroe nuevamente pero ya no con lo que nos arroje la función defaults sino con thisItem que refiere en este caso a Batman, en este caso a Linterna Verde y demás. Esto vendría a ser como lo que reemplazaba la funcionalidad de poner el estado en New Form o en Edit Form con las funciones que veíamos en el video de formularios. Entonces cuando nosotros entramos desde el más vemos que los campos están vacíos ¿por qué? Porque obviamente en la propiedad Item de cada uno de los formularios tenemos esa misma variable datos héroe que cuando entramos desde el más está completamente vacía pero cuando entramos desde el lapicito esa variable tiene en su interior todos los datos del héroe ¿sí? ¿Se entiende? Porque le guardamos thisItem al hacer clic en el lapicito Es por eso que estamos viendo ahora ya el formulario con la información del héroe en el que hicimos clic ¿ven? Y por ejemplo vemos las habilidades de Batman y vemos los archivos adjuntos que tiene Batman específicamente y como se imaginarán obviamente en cada uno de los formularios lo que tenemos que hacer para interactuar con determinados campos es simplemente identificar acá en la propiedad campos del formulario de cada uno de los formularios los campos con los cuales queremos interactuar a través de ese formulario ¿sí? Por ejemplo en el primer formulario que es el de formulario de información personal yo solamente me quedé con los campos nombre y editorial si pasamos al formulario de habilidades vemos que tenemos cuatro campos y si venimos a editar campos vemos que nos quedamos solo con el formulario de inteligencia de velocidad de fuerza y de si vuela o si no vuela y en el último formulario nos quedamos solamente con el control de attachments de datos adjuntos como podrán darse cuenta esto es súper sencillo y es súper extensible podríamos interactuar con infinitas columnas de una determinada tabla porque crearíamos n pantallas con n formularios y en cada una identificamos con qué campos vamos a ir interactuando en cada una de esas pantallas y al finalizar en la última pantalla vamos pasando lo que tengamos en la propiedad updates de cada uno de esos formularios como los últimos parámetros de esta función patch pero bueno miren lo que quiero que recorramos es que tiene esa función updates entonces lo que hice fue miren cuando ingresamos ya vamos a ver qué es esto no se preocupen cuando ingresamos desde el más la variable datos héroes está vacía y por eso vemos esto en blanco pero acá yo también hice que ustedes pudiesen ver qué es lo que tiene la propiedad updates de este formulario en particular y por el momento vemos que tiene qué editorial está nulo y qué nombre está nulo pero en cada uno de los controles principales de la tarjeta del formulario por ejemplo en este text input yo lo que hice en su propiedad on change fue ir seteando una variable con el contenido de la propiedad updates de ese formulario y la guardada en una variable y después convertía esa variable utilizando la fórmula json y con las propiedades indent for para que nos las deje bien indentado bien formateado y con la propiedad de include binary data eso es simplemente para que me deje transformar lo que arroja la propiedad updates en un formato amigable que ustedes pudieran ver por pantalla fíjense que lo que arroja la función json yo lo estoy almacenando en esta variable que se llama info personal updates json y acá esto no es nada más que un label una etiqueta en la cual muestro cuál es la información personal updates json y después obviamente en este desplegable en la propiedad on change estoy haciendo exactamente lo mismo entonces cambie lo que cambie yo en el formulario sé que esta variable info personal updates json va a tener la última versión de la propiedad updates de todo el formulario y lo mismo hice con los otros dos formularios y miren cuando yo ahora cambio y pongo mar por ejemplo acá y salgo de este text input vemos que acá la propiedad de updates ya tiene en su campo nombre los caracteres mar de martín por ejemplo acá yo pongo martín y salgo de nuevo del text input y vean que ya tengo martín y miren que pasa cuando selecciono un valor por ejemplo acá marvel vean que lo que me agregó en el campo editorial es un registro que tiene una propiedad value con la denominación marvel acuérdense que la columna editorial es de tipo opciones y que no recibe una cadena de texto sino que recibe un registro que adentro tiene una propiedad value y ahí si tiene la denominación de la editorial pausa 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 perdón esto es una edición fuera del video original porque me olvidé de mostrarles que lo que nos va a ir mostrando la propiedad updates de cada uno de los formularios es lo que nosotros hayamos definido en la propiedad update en singular de cada una de las tarjetas que componen al formulario en cuestión por ejemplo acá tenemos estos dos campos y el primero de ellos en su propiedad update está haciendo referencia a la propiedad text del datacard value 5-2 que es obviamente este text input miren si seleccionamos este text input vemos que su denominación es datacard value 5-2 y que la segunda tarjeta la que le está apuntando al campo editorial de la lista de sharepoint en su propiedad update tiene la propiedad selected del datacard value 6-2 que obviamente es como se llama este desplegable que tenemos acá ven datacard value 6-2 entonces la propiedad updates de un formulario está compuesta por las sucesivas indicaciones que hayamos hecho nosotros en la propiedad update de cada una de sus tarjetas en este caso de la tarjeta de editorial y de la tarjeta que le apunta al campo nombre así que nada quería hacer esa aclaración continuamos con el video y si pasamos por ejemplo a la siguiente pantalla vemos que por defecto ya vienen preseleccionados fuerza 3 inteligencia 3 velocidad 3 y que vuela es en true y que si nosotros los cambiamos por ejemplo acá en inteligencia pongo el 4 me pone el 4 acá porque en la propiedad updates eso cambió y le ponemos uno en fuerza y que no vuela ¿si? entonces ya tenemos esto en la propiedad updates de este formulario y tenemos esto en la propiedad updates del primer formulario ya juntamos esa información y si pasamos a la tercera y última pantalla vemos que si adjuntamos un archivo por ejemplo el archivo se adjunta correctamente pero miren no podemos implementar esa misma lógica no se ve por lo menos no se puede mostrar fíjense que acá yo en la propiedad on add file del formulario hice la misma lógica y traté de traerme la propiedad updates en formato json para que quede formateada de linda manera y ver que es lo que estábamos enviando pero no se puede la columna de attachments tiene cosas raras y no podemos obtener como está compuesta y por eso se complica muchas veces el hecho de querer hacer un patch a la columna de datos adjuntos pero al parecer por lo que les estoy mostrando acá hubiéramos encontrado una manera porque acá cuando nosotros hiciésemos clic en este botón de enviar lo último que estamos mandando es la propiedad updates del formulario de imagen que es este que tenemos acá que al parecer estaría vacío pero yo les estoy diciendo que no que si nosotros enviamos el updates del formulario que contiene un campo de datos adjuntos vamos a estar creando datos adjuntos a un registro de sharepoint a través de la fórmula patch que es lo que mucha gente quiere hacer así que bueno probemos si esto funciona si no les estoy mintiendo y vamos a dar de nuevo a crear un registro y vamos a poner martin editorial dc y ya nos guardamos estos datos en nuestra propiedad updates de este formulario seguimos para adelante ponemos inteligencia 5 velocidad 2 fuerza 2 y no vuela y ya nos guardamos esta información en la propiedad updates de este formulario de habilidades pasamos a la tercera pantalla y adjuntamos un archivo y ponemos mi imagen vemos que al parecer no habría nada pero que pasa cuando nosotros le vayamos a dar click en este botón de enviar le estamos mandando para crear un registro nuevo porque acuérdense que esto nada más tiene la definición de las columnas no tiene ninguna información adentro y le estamos mandando la información de nuestro primer formulario del segundo y de este último entonces veamos que nos crea si ahora enviamos la información resetea todos los formularios y vuelve para atrás y como último registro de esta galería debería estar yo con esas habilidades y si vemos ahora tenemos mi imagen cargada o sea que pudimos hacer patch a la columna de datos adjuntos yo entiendo que esto le va a servir a mucha gente y después ya vamos a hacer un video aparte de como sacarle más provecho y de como hacerlo sin la necesidad de que se vea el formulario y demás pero bueno en definitiva pudimos enviar todos los datos utilizando un formulario de múltiples pantallas y cuando ahora nosotros hagamos clic en este lapicito ahora en la variable datos héroe que está en la propiedad item de cada uno de los formularios ya tiene dentro todo el disk item como vimos acá que hacíamos esta inicialización entonces miren si yo me meto en mi registro y le pongo editar y voy navegando por las pantallas ya tenemos guardada esa información por defecto en cada uno de los formularios y ya tenemos esta imagen acá y si agregásemos otra imagen por ejemplo este celular le damos a actualizar y obviamente acá no lo vemos porque estamos viendo solo la última imagen que agregamos pero si venimos acá a youtube y nos metemos en este último registro que soy yo vamos a ver que tenemos los dos archivos adjuntos la del canal de youtube y la del celular ¿se entiende? entonces miren como de una manera súper sencilla ya pudimos implementar la creación y edición de registros con formularios de múltiples pantallas y lo que estoy mostrando acá en esta primera pantallita es lo que tiene la propiedad this item de cada registro de la lista de SharePoint y miren vamos a hacer zoom fíjense que acá en el lapicito yo estoy haciendo la misma lógica que hacía para cada uno de los formularios de primero guardarme this item en datos héroe y después convertir esa variable de datos héroe en un formato de json amigable ¿para qué? para poder mostrarlo en pantalla y que ustedes lo vean que esto les recomiendo que lo hagan porque es súper útil para entender qué estamos haciendo qué datos necesitamos y demás ven miren esta variable datos héroes json tiene el campo autor que es de tipo registro y que tiene varia información en su interior el campo de en qué fecha fue creado el campo de quién fue el editor que también es de tipo complejo la columna editorial que en este caso era value DC la fuerza el ID del registro la inteligencia en qué fecha fue modificado y van a notar que tiene la columna has attachments que es un true or false dependiendo de si tiene attachments o no pero no pudimos de todas formas obtener acá la columna attachments que es la que en definitiva nos mostraría el formato de los attachments por eso es que tampoco en la última pantalla cuando llegamos acá tampoco vemos qué es lo que tiene la propiedad updates de este formulario porque por alguna razón que sinceramente desconozco el detrás de escena de por qué no lo trae pero bueno por alguna razón no lo podemos ver pero igual nos permite esta propiedad updates interactuar con esa columna de datos adjuntos de SharePoint a través de una fórmula patch y eso es súper importante así que bueno después ustedes acá podrían validar por ejemplo que este botón no se viese en caso de que alguno de los formularios no fuese válido por ejemplo acá tengo solo que sea visible si es válido este último formulario pero yo podría poner que solo sea visible si ese formulario es válido si el formulario habilidades es válido perdón acá es un doble ampersand vamos a agrandar este campo y que además se cumpla que form info personal también sea válido esta propiedad válida del formulario lo que hace es si alguno de los campos no cumple con las restricciones que le impusimos es toda falso que el formulario no es válido por alguna razón miren por ejemplo no sé vayamos a la lista de héroes y hagamos que la columna de nombres sea obligatoria ven por ejemplo acá en más opciones tenemos que requiere que esta columna contenga información sí o sea que es obligatoria entonces si nosotros venimos y queremos crear un registro y vemos que la columna nombre está vacía y ahora queremos ir a la última pantalla vemos que no que no nos aparece ya el iconito para crear el registro ¿por qué? porque este campo es obligatorio y es inválido está vacío entonces ahora si nosotros por ejemplo ponemos martín salimos vemos que ya tenemos un valor acá y pasamos a la última pantalla vemos que ya nos aparece este botoncito ¿por qué? porque se ve que no hay ninguna restricción más en ninguno de los otros campos pero ustedes podrían agregar n validaciones y mostrarle al usuario en pantalla por ejemplo cuáles son esas validaciones que no estarían cumpliendo cambiando por ejemplo el formato de los text input del desplegable y demás poniéndolos en rojo si no cumplen con alguna validación o demás e incluso podrían hacer que este botón para pasar al siguiente paso no se viese hasta que este formulario no fuese válido entonces acá ustedes podrían poner que sea visible solo si bueno acá me había quedado cualquier cosa si form info personal fuese válido ahora es válido ¿por qué? porque está lleno el campo nombre pero si yo lo vacío bueno acá me está tomando como un carácter vacío algo válido que eso es otra validación que habría que hacer pero miren si yo vuelvo a ingresar ya se resetea el formulario y vemos que acá ya no nos aparece el iconito y no podríamos continuar hasta que no le pusiésemos algo en esta propiedad ¿se entiende? ahí ya aparece entonces ustedes ahí podrían ir controlando el flujo del usuario dentro de la aplicación y pasando de pantalla en pantalla solo si cumple con todas las condiciones de validación que ustedes hayan puesto para este formulario en particular en este botón y podrían mostrarle mensajes y demás pero bueno nada este video llega hasta acá quería mostrárselos porque me parece una funcionalidad super útil y que no tiene las limitaciones de la funcionalidad de los formularios con pestaña y creo que les puede servir en muchísimas situaciones y fue un tema que me han pedido mucho y quería hacerlo así bien con detalle y mostrando que hay dentro de la propiedad updates y mostrando bien todos los detalles de cómo hacemos todo para que no fuese una caja negra de uy que difícil ese tema como verán es súper sencillo así que bueno nada si les gustó el contenido no se olviden de compartir de darle fuertísimo al botón de me gusta de suscribirse al canal si es que todavía no lo hicieron y nada les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo video y nos vemos y nos vemos y nos vemos